¿Qué es la historia de la historia de la historia de la historia de la historia? ¿Qué es la historia de la historia de la historia de la historia de la historia? ¿Qué es la historia de 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 la historia? Que anden la clandestinidad. ¿Dónde están los líderes de la oposición? ¿Dónde están hoy día? ¿Y dónde está el chavismo? En la calle, disfrutando, trabajando, más nada lo que vamos a hacer. Se le chispoteó lo de disfrutando, ¿verdad? A mi juicio. Disfrutando él, me imagino. Disfrutando los que disfrutan los dineros mal habidos. Basados en esta embriaguez de poder, ¿no? José Vicente Carrasquero, nuestro invitado a continuación, escribió hace apenas un rato, el enano mental Diosdado Cabello, alias la enfermera, alias el meón, en un despliegue de actuación fascista. ¿Dónde están los líderes de la oposición que ustedes tienen secuestrados? ¿Lo pregunta? Con toda razón. Con tu discurso de babieca, dejas en claro tu carácter criminal. Ya te veremos nuevamente miado y pidiendo que te disfracen para que se te pase el culillo. Eres un bicho malo y todo bicho malo es cobarde. Por cierto, inmundo era el psiquiatra que atendía a tu comediante eterno. Cualquiera diría, no fue conmigo y me dolió, ¿no? Dolió mucho. Aunque estos tipos, psicópatas, sentimientos, muy poco o nada tienen. Vamos a saludar a José Vicente Carrasquero, amigas y amigos analistas políticos, nuestro invitado de esta noche. ¿Cómo estás, José Vicente? Un fuerte abrazo. Bienvenido a la entrevista. Buenas noches, Miguel Ángel. Muchas gracias por la invitación para compartir con tu audiencia. Quisiera tu opinión sobre la designación en tiempo récord, porque corría un plazo de 30 días, del cual solo consumieron algo así como 24 horas, los de la famosa Comisión Imbécil, como yo he llamado a la comisión, que iba supuestamente a evaluar credenciales para defensor, contralor y fiscal. De Tarek William Saab, ¿cómo la ves? Bueno, siempre la comisión estúpida presidida por el mismo almirante, que ya ni su nombre me acuerdo, ¿no? Un apellido italiano ahí, de hijos italianos, por cierto. Me imagino que los italianos deben estar muy desconcertados con el comportamiento de este señor. De verdad que no me acuerdo el nombre. Él fue el que presidió la comisión. Nombramiento de tiempo récord, como dices tú, de un señor del que puedo decir categóricamente que no cumple con los requisitos que establece la Constitución para ser fiscal. Esos requisitos, dice la Constitución, son los mismos que se requiere para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Hasta donde sabemos, Tarek no tiene un doctorado. De casualidad creo que se le cayó un título a la universidad y se lo dio. Nunca ejerció de abogado, ejerció de político. Entonces no tiene. Si tú haces una revisión formal, si él tiene los requisitos para ser fiscal, no los tiene. Pero bueno, es una pieza del régimen. Me imagino que va a haber llorado mucho, se va a haber preocupado mucho de cuál iba a ser su situación si lo dejaban por fuera. Va a haber pegado lecos. Y entonces, bueno, como ha sido un perrito fiel, lo dejaron ahí pegado en el asunto. Pero nosotros sabemos que lo que es Tarek Uyansar es un esbirro del régimen. Una persona que está dirigida, básicamente, a atacar a todo el que esté en contra del régimen. O sea, al más del 85% de los venezolanos. Eso es una función claramente de carácter político, si podemos llamar esto político, y por lo tanto no podemos esperar de Tarek ninguna actuación decente. Por ejemplo, investigar el oro que se llevó Delsi para España o investigar por qué el señor Evo Morales usa los aviones de PDVSA o tiene vehículos de PDVSA asignados para su movilización. Y muy probablemente debe tener un estipendo asignado también por la vía de PDVSA. Entonces, esas son cosas que nos gustaría saber, porque hasta donde nosotros sabemos, no es una función de PDVSA mantener a un expresidente de otro país. calificaste del modo que acabo de leer la expresión, a mi juicio, extremadamente cínica de Diosdado Cabello preguntando dónde están los líderes opositores. A manera de pregunta, tú mismo recordaste muchos de ellos secuestrados. Y es la verdad. Ahora, José Vicente recibe la encomienda a Tarek William de procesar a 351 personas con esta trama a la que le van a dar volumen del presunto robo de Citgo y aniquilar a 15 partidos políticos. Él mismo calificó el asunto de lo más escabroso que ha llegado al Ministerio Público y se acomete a administrar justicia. ¿Cómo calificas lo que viene por delante? Bueno, dictadura, dura y dura. No se puede llamar de otra forma. Yo lamento mucho que el señor Lula no considere lo que está pasando en Venezuela una dictadura. No se cansa de repetirlo. Dice que es un gobierno autoritario, que es extraño, pero que no es una dictadura. No es una dictadura una cuestión donde están presos menores de edad acusados de terrorismo. No es una dictadura un régimen que mata a un líder político y después lo tira en una carretera. No es una dictadura un régimen que mete presos a personas honorables simplemente porque no le caen bien o porque dicen algo que a ellos no les conviene que se diga. Eso no es una dictadura. Yo sé que Lula viene de una extracción humilde, que era un obrero, pero yo me imagino que en los tiempos que ha sido presidente debe haber aprendido algo, debe haber aprendido a diferenciar una dictadura de cualquier otra cosa. Yo le ofrecí a Lula vía Twitter, por supuesto, yo no tengo la dictadura, pero yo le ofrecí a Lula una conversación vía Zoom totalmente privada y totalmente confidencial para explicarle por qué Venezuela es una dictadura si él quiere que se lo explique. Y lo que está montando no es algo para quedar bien con Maduro. Porque entonces ahorita el gamelote es que, bueno, es que yo hablo, no hablo tan duro para que Maduro me siga escuchando, pero bueno, del lado de Maduro lo que te están tirando son peñonazos. La gente de la CIA, el perrito del imperio, bueno, todas estas atrocidades que dicen cada vez que se les atraviesa algo en el camino. Entonces, yo creo que estamos en una situación donde hay que llamar las cosas por su nombre. Como dices tú, estamos a la espera de los momentos. No quiero dejar pasar el asunto del robo de circo. El robo de circo lo orquestó Nicolás Maduro Moros cuando empeñó la empresa en su totalidad, el 100% a la empresa fue otorgado dando un préstamo que recibió de Rosneft o de una de estas empresas rusas por el 49 punto y tanto por ciento de las acciones. Rosneft. Rosneft. Y el otro porcentaje, el 50.1, lo empeñó en famosos bonos 2020. Ahí empieza la tragedia de circo. Ese es el verdadero robo de circo. El plan de Nicolás Maduro era lo que hacen los maulas malapagas. Hipoteco algo y después, bueno, que me quiten la prenda. No voy a pagar nada. Ese dinero, pregunte, señor fiscal, déjame llamarlo fiscal para que se sienta que estoy hablando con él en serio, para el William Saab, averigüe dónde está el dinero que entró de Rosneft y averigüe dónde está el dinero de los bonos 2020. ¿Qué se hizo con eso? Se terminó en el metro de Caracas a Guarena. Se construyó un hospital. Se arregló el problema de la electricidad. Nada de eso, Miguel Ángel. Este dinero se lo robaron limpiamente. Entonces, ¿en qué situación puede el señor Jorge Rodríguez a salir a hablar del robo de Circo? Y salir el inmoral este de Tarek William Saab a decir que si él quiere verdaderamente investigar, él tiene que ir al principio por qué Circo está en esta situación. ¿Quién va a terminar gravemente empañado en este asunto? El comediante eterno. Porque Circo se está perdiendo precisamente por las expropaciones que el comediante eterno no pagó porque no eran expropiaciones, eran expoliaciones. Y estos señores fueron a tribunales internacionales y los tribunales internacionales les dieron la razón. Se les debe tanto dinero. Y estos señores no han ido a dinero. decían, miren, esto es propiedad de Venezuela, nosotros lo queremos para pagarnos lo que nos deben. Bien, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Al regreso, ¿cómo estás viendo la cosa ya que calificas de dictadura pura y dura el cuadro ya enraizado en Venezuela? Sobre todo después de la decisión de quedarse a sangre y fuego en el poder independientemente de lo que decidió el pueblo en las elecciones. ¿Estamos caminando hacia la liberación nos estamos caminando hacia la parte más oscura del túnel? José Vicente Carrasquero con nosotros hoy en la entrevista. Ya venimos con más.